Os doy la bienvenida a nuestro convento. Cada una de vosotras estáis aquí por vocación. Vamos a trabajarla. Para que llegado el día, estéis preparadas para tomar una decisión matrimonial. El matrimonio con Dios y el compromiso con la Iglesia. Prométeme que siempre estáis conmigo. Prométemelo. No faltas ustedes. ¿Quién eres? Hay archivos clasificados. No puede enseñarte más. Habla con la directora. Soranja. ¿Qué quieres, María? No hagas caso. El cielo no puede ser. El cielo no puede ser. ¿Cómo puedes ser tú? Estoy aquí por ti, mi amor. No puede ser. No puede ser. No puede ser.